Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Circo Volador para presenciar el recital de Alcest, la banda francesa que viene presentando su más reciente material y que, para mi gusto, se encuentra en su mejor momento después de un pequeño altibajo. Ahorita venían con una gira que estuvo también en Monterrey y Guadalajara, si no me equivoco. ¡Qué hermosa presentación! Pero vamos al inicio. Las hostilidades musicales se iniciaron con la banda Fake Designers, una banda que no tenía yo conocimiento de su existencia y que abrieron el show con un post rock bastante interesante. Muchas de las piezas extensas e instrumentales que llenaron todo el recinto de ese sonido que pues iba a permear la noche. Bastante interesante. Me interesa saber más de la banda. Voy a tratar de averiguar más, aunque no los considero realmente metal. Tienen algunos elementos de metal, pero no al 100%. Pero felicidades a ellos. Dejaron un grato sabor en un servidor. Me gustó bastante lo que ellos hicieron. Y pues sería interesante checar qué es lo que tienen a futuro para ver de qué se trata esto. The Advent Equation. The Advent Equation es una banda que yo hace algún tiempo, hace un par de años creo, reseñé y pues fue un trabajo genial. Es un trabajo genial el que ellos hicieron y pues obviamente era la primera vez que tenía la oportunidad de verlos en vivo. Fue una presentación sumamente plena en todos los aspectos. Me encantó el trabajo que se realizó en los teclados. Me encantó el trabajo de guitarras. La presencia escénica era buena. Muy buen trabajo en batería. Y pese a que no era el estilo porque tocan un progressive melodic death metal. No era precisamente el estilo que demandaba la noche. Se supieron ganar al público y fabulosas las líneas de bajo, por ejemplo. Muy bien. Una crítica muy severa pues no es válida ahorita porque no encuentro grandes fallas en lo que ellos pudieron hacer con lo que les fue dado en esa noche. Yo disfruté genialmente de todo lo que ellos interpretaron y tengo mucho entusiasmo de volverlos a ver sin lugar a dudas. Fabulosa su música. Ni hablar. Mi hermana también le encantó. Por cierto, ella nos acompañó. Por primera vez me acompañó a una presentación en el circo volador. Ella nada más había tenido la oportunidad de ir al México Metal Fest y el día de ayer estuvo ahí junto con mi esposa y disfrutamos mucho a todas las bandas. Ella ya dice no, pues yo tengo que checar esta banda también. La guardó. Me sorprendió porque no pensé que ese tipo de estilo le gustara a ella, pero también quedó muy encantada. Y pues llegó la noche. Llegó la noche y se dejó caer el velo de nostalgia, melodía oscura, sensaciones de añoranza y hasta cierto punto misticismo que manifiesta una banda como Alcest. Estos franceses realmente hicieron las delicias de todos los asistentes. Rara vez se puede decir que el colectivo que asiste a un evento presencia algo que se considera un momento mágico y memorable. Y yo creo que lo que Alcest presentó el día de ayer fue precisamente eso. Desde las primeras notas, esa expectación, esa anticipación que fueron creando con esa pista de fondo en lo que tardaban ellos en salir a escena. Cuando ya salieron, el público explotó con un júbilo impresionante que se vio respaldado precisamente con un sonido fabuloso y la voz de Neige en plenitud. Eso es lo que a mí me fascina escuchar. Cuando lo que tú escuchas en el álbum, cuando tú escuchas en los trabajos en álbum, es transmitido en vivo con la misma intensidad, genera las mismas emociones, genera el mismo feeling de, en este caso, de un corazón oprimido, de un corazón que expresa tristeza, que expresa la añoranza y ese deseo de, pues qué podemos decir, o sea, es un deseo de que el cuerpo pueda, el cuerpo, la música y la intención emocional salga a flote en todo su poder. Y lo hizo a tal punto que mi hermana, escuchándolos, se le salieron las lagrimitas y a un servidor también de ver cómo mi hermana disfrutó tanto ese recital como yo lo estaba haciendo. Muchas veces yo me contengo en la manera en cómo me sublimo escuchando esto. La verdad es que Neige hizo lo que quiso la noche de ayer. Una persona que se ve que es muy introspectiva, hasta cierto punto tímida, pero realmente sabe cómo plasmar todas las emociones, todo aquella, ese nivel artístico que él tiene, lo sabe plasmar en su música. E hizo una, cómo podemos decir, todo el setlist fue compacto, preciso, totalmente intencionado para ir generando esos valles y esos picos en el público, en sus emociones. Yo todo el momento que yo me volteaba, lo único que veía yo era rostros de completa aprobación de todos los que estábamos ahí presentes en el escenario principal del circo volador. Gente cantando, gente alzando los brazos, gente grabando, también es normal. Y pues fue algo glorioso. Puedo decirlo que hasta lo que va ahorita del año es el mejor evento que he presenciado este año. Impactante, impactante. Todas y cada una de las rolas las disfruté muchísimo, como enano, como decía mi papá. No hay palabras que sirvan para describir las sensaciones que fueron transmitidas y que las vivimos todos los que estuvimos ahí presentes. Ni hablar, ni hablar. Mucha gente, mucho público femenino que estaba ahí disfrutando y gritando. Lo cual le realza un poco más la retroalimentación que tiene el artista frente a su obra. Porque sí, aunque lo nieguen muchos, la manera en cómo se escucha el estruendo de cómo he recibido una banda cuando hay participación muy pareja entre hombres y mujeres, es distinta a cuando solamente son hombres. Aquí no solamente hubo aplausos, sino hubo gritos de auténtico júbilo. Y eso es lo que yo hago, que considero que en la noche fue triunfal, pese a que pudo haber habido un poquito más de bajo, a mi gusto. El sonido del bajo pudo haber sido un poquito más intenso. No mucho, porque también hubiera invadido el espacio que crean esos paisajes tan tremendo, las guitarras de Alcest. Pero sí, me faltó un poquitito, pero la presentación casi, casi fue perfecta. Y ni hablar, ni hablar. Lo mismo me dijeron que sucedió en Monterrey. No tengo reportes de Guadalajara, pero todo mundo ha estado hablando glorias de lo que sucedió en Alcest. Contrario a lo que sucedió en otro evento que también se dio el sábado, del cual hablaremos ya más adelante cuando hagamos el stream. Bueno, señores, felicidades a todos los que tuvimos la oportunidad de presenciar este evento, de presenciar arte manifestado en el escenario. Impactante. Si llegas hasta aquí, agradecemos cualquier apoyo que nos des a través de los supergracias. Ya sabes, el corazoncito con el símbolo de dinero al lado de los likes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.